Bueno, yo me voy a Alemania por un asunto que no es de proyectos, digamos, laboral. Me voy hasta diciembre de este año y pienso llegar con proyectos nuevos. Bueno, voy a buscar un poco de idea, algo como mientras esté allá. Y bueno, igual me voy así, con harta pena, porque igual llevo casi nueve años trabajando acá en Chile, en todos los escenarios que hay de Arica a Punta Arena. Y bueno, y este me parece que es uno de los últimos versos que hago junto con Noelia. Que ojalá que cuando vuelva, cuando sigamos trabajando juntos, pero igual me voy con mucha pena. Y igual muchas gracias al público que me ha recibido de la mejor manera acá. Y bueno, sigo hasta el día de hoy igual un poquito reconocida por la gente a pesar de todos los años que ya llevo y que he estado fuera de los medios a veces. Claro, pero el objetivo de este viaje a Alemania es para perfeccionarse. No, yo voy por otro asunto que no tiene nada que ver con el trabajo. Necesito hacer un break. ¿Sí? Necesito descansar. Necesitamos desconectarnos alguna vez de lo que estamos haciendo. Y tú, Noelia, te vas a quedar sola. Sí, me quedo sola. Y en verdad, Noelia, ¿cómo deshacerme de ella? No. ¿Ya? Por fin te vas. Por fin te vas. Por fin me quedo sola. No, no. No, la Candy se va, pero yo encuentro que le va a hacer súper bien este retiro. Yo igual a veces me saturo un poco de lo que estoy haciendo. Y también siento que necesito hacer un break. Pero por ahora no me puedo permitir eso como ella. Pero sí ya tengo un plan B. No tengo el Teradelli versus Cúnicova, pero sí ya estoy trabajando en un plan B para comenzar nuevamente. ¿Va a tener algún reemplazo la Cúnicova chilena o no? No, jamás. Un reemplazo no. Esto será otra cosa. Nada que ver. Ya. ¿Y qué les parece volver a visitar Arica? Genial, porque siempre nos tratan tan bien. Siempre nos encontramos con gente buena onda acá. Sí, igual ustedes siempre están presentes. La prensa siempre se preocupa de qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué sé yo. Quieren bastante el público parisqueño. Sí, buena onda. Y ahora vamos a un lugar totalmente distinto, que es una discoteca alternativa, donde va todo tipo de público, así que vamos a probar suerte en ese lugar, porque la verdad yo por lo menos no tengo experiencia haciendo show en discotecas. Primera vez que se presenta una discoteca alternativa. Sí, alternativa. Así que ojalá que nos reciban, capaz que los C&A nos tiran tomates. Sí, son muchos tomates. Ahora no se entienden. No importa, amiga. Yo con la raqueta les saco todos los tomates de encima. ¿Va a salir la raqueta esta noche o...? Bueno, es lo que me pidieron en realidad y sí. Para despedirse, ¿no? Sí, claro. Entonces, el último... El último verso es acá, Narika. Porque igual estamos trabajando de aquí hasta fines de mes, puede ser comienzo de febrero y ya sería. ¿Cuándo realizas tu viaje a Alemania? En el norte, en el norte de Alemania. ¿Cuándo realizas tu viaje a Alemania? Yo me voy los primeros días de febrero. ¿A qué ciudad específicamente? Mira, la ciudad específicamente no lo tengo bien claro porque son dos lugares los que me puedo ir. Pero ahí yo creo que ya más o menos el otro fin de semana tengo más claro el lugar y todo. Porque en realidad no me preocupaba mucho. Pero como tengo familiares y todo, no me preocupaba mucho de dónde voy a llegar ni nada. Porque estoy como dejando cosas terminadas acá y después me voy a preocupar bien. Pero es como un estilo, así como un retiro espiritual, algo así. Sí, porque en realidad yo igual tengo mucha responsabilidad en mi vida y en este minuto necesito tener un relax de todo. De mi estudio, de mi trabajo, de lo familiar, de lo personal. Y volver distinto con algo nuevo. O sea, obvio que voy a seguir volviendo, voy a volver a trabajar. A lo mejor no como con Nicoba, a lo mejor no como con la raqueta, pero sí con otras cosas. Porque igual ya han pasado varios. Con el bate, con el bate ya lo guardé. Pero no, igual he quemado etapas ya con la raqueta, entonces ya hay que cambiar un poco. Como una piedra que fuera una raqueta doble. Claro. Tengo una opinión súper certera, pero jamás la voy a comentar. ¿Pero no encuentras que se está lapidando a una mujer por tener una opción distinta? Pero nadie la está lapidando. ¿Los medios? No, no la están lapidando. Yo encuentro que ha dicho que la han defendido harto. Ya. Pero se hace como una polémica muy grande de esta opción que tiene ella. Y es que no sabemos. O sea, todos están jurando de guata que lo que está diciendo la mina es verdad. Puede que sí, puede que no. Yo no lo sé. Absolutamente no lo sé. No conozco a la Marlene, la he visto una vez en mi vida así de pasada en Juan Andrés. Y no lo sé. ¿Me entiendes? Pero todos juren de guata que lo que está diciendo la mina es verdad. A lo mejor están así. No lo sé. ¿Qué está ahí? Pero nadie la está juzgando ni mucho menos. Encuentro que los medios al contrario eran defendido harto. Y a la que sí encuentro que ha castigado. Y con toda razón ha sido a la otra chica que salió contando su historia de amor. Porque encuentro que cometió una falta. Sea verdad, sea mentira. Encuentro que cometió una falta al respecto. Al decirlo. O por lo menos... Aunque le hayan dicho que tenía pruebas. El otro señor que tenía pruebas y fotos de las dos juntas. Creo que no es razón suficiente como para que ella dé detalles. ¿Sabes? De la intimidad. De la intimidad. Encuentro que eso es irreglable. No. No. Y creo que cada uno es dueño de decidir con quién quiere estar, con quién no estar. Y contarlo o no contarlo, da lo mismo. O sea, de mí se pudo haber dicho miles de cosas. Y yo no me hace sin mentir la verdad. Y me da lo mismo que la gente lo sepa. Mi vida personal es privada. Y yo creo que la Marlene igual. Y yo creo que eso es el respeto. Aparte que a la única que le hace mal personalmente a ella. Aunque a lo mejor mañana voy a decir sí o a lo mejor va a decir no. Y ella va a seguir siendo la frota. Y eso es el dinero. El último. Un besito y un saludo grande para los que leen el morrocotudo.cl de la Cúnico. Un saludo y un rico beso a todos los lectores del morrocotudo. Mua!